Se oye un sol en alta esfera y en los cielos gloria a Dios Tal mortal pase en la tierra, canta en la celeste voz Con los cielos alabemos, al entero regantemos A Jesús que es nuestro bien, con el coro deberé Cantarás en este voz, en los cielos gloria a Dios Cantarás en este voz, cantarás en este voz En los cielos gloria a Dios Cantemos todos a una voz Cantemos todos a una voz En los cielos gloria a Dios Nació el Señor